En la sobremesa, a primera hora de la tarde, asistimos a la subasta en la lonja... ...que nos ofrece un ambiente así de animado. Aquí nuestros protagonistas no son los únicos visitantes curiosos... ...pendientes del espectáculo. Entre el pescado y el marisco del día nos tropezamos con grandes ejemplares... ...ya subastados, como este mero, que nos llama la atención. De la mar el mero y de la tierra el cordero. Este hermoso pargo, el cabracho, llamativo por su intenso color naranja... ...los lenguados, así de bien criados... ...o las cigalas, ya ven, vivas y coleando. La gamba gorda suele estar ahora mismo por los 46, 48 euros... ...la mediana por los 34, 35, 33... ...la pequeña entre los 18, 20... ...la que más me gusta a mí es la mediana... ...porque esta vale para la plancha, para la paella, para todo, esta es esto... ...el gambón también muy bueno, lo que pasa es que... ...el que se come un gambón... ...si no sabe comérselo... ...el éxito de la gamba esta de garrucha es comerse la cabeza... ...hay gente que no se quiere comer la cabeza". A la caída de la tarde los colores del mar y el olor a sal se intensifican... ...ponemos aquí el punto y final a nuestra ruta de hoy por el Levante almeriense... ...para quedarnos disfrutando de estampas como estas... ...mientras nos empapamos de salud y alegría de vivir... ...con una brisa que nos anuncia ya la primavera en Andalucía. ¿Le han regalado alguna vez 1.500 euros? Pues Novasol Energía Solar hasta final de mes lo hará. Todas las familias que reciban en sus casas a uno de los asesores técnicos de Novasol... ...para que les pueda calcular...